Después nosotros vamos a Río Cuarto a promocionar la ciudad y eso se trata justamente. La próxima noticia tiene que ver con Parque Estancia La Quinta, que volvió a sus horarios habituales, dejaron los horarios de verano y comienzan las actividades. Fuimos a hablar con los responsables. Bien, bueno Carla, comentanos, ¿están regresando de alguna manera al horario habitual, no? Luego de la temporada. Sí, después de una buena temporada, aún dentro de lo que es el mes de marzo, seguimos trabajando importantemente con los turistas que arribaron y que arriban este mes. Aquí en Parque Estancia La Quinta, pero ya estamos preparándonos para el año lectivo y ya tenemos varios turnos de los colegios que frecuentan el parque, ya sea las primarias, la secundaria o los niveles iniciales. ¿Cuáles son los horarios, Juliana? Bueno, contanos a los que regresaron, ¿no? A los que volvieron. Sí, de marzo a diciembre volvemos al horario anual, que es de 9 de la mañana a 17 horas, lo que es los salones, y después el parque siempre está un ratito, un poquito más, digamos, abierto. Y bueno, volvemos con las escuelas, como dijo mi compañera, ya estamos recibiendo llamados temprano de escuelas que ya ahora en mes de abril ya arrancamos. Es una visita obligada, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, cada vez se está haciendo más conocido en cuanto, digamos, vienen nuevas escuelas, digamos, acá a conocer este lugar. ¿Cuál es la importancia justamente de la visita de las distintas instituciones educativas? Bueno, aquí las escuelas vienen sobre todo a trabajar la temática de los nativos de las sierras de Córdoba. Pero no es la única, si bien tenemos el Museo Arqueológico, que es muy importante para que los chicos puedan trabajar no solamente visualmente, sino también a través de talleres y actividades donde interactúan con otros sentidos, que eso es lo importante. Hay otras temáticas, ¿sí? Como es todo lo que pertenece al legado jesuítico por Villa Carlos Paz, que son estas edificaciones de piedra que encontramos aquí en Parque Estancia La Quinta, y la historia de los hermanos en todo el desarrollo de lo que después van a ser los futuros barrios que rodean este lugar. También trabajamos con la historia de Carlos Paz, porque tenemos la línea del tiempo, que está acompañada por imágenes antiguas que incrementan la información de la villa y sobre todo de su origen. Y también tenemos todo lo que es el predio natural conformado por especies autóctonas nativas que ayudan a aprender de qué forma está conformada nuestra vegetación, nuestro bosque serrano. Es de alguna manera aprender la historia desde la historia misma, ¿no? Cambiar el formato tradicional de educación para adquirir otra forma pedagógica, ¿no? Sí, está muy buena tu pregunta, porque justamente Parque Estancia La Quinta es un lugar de memoria. Sí, aquí nosotros venimos a aprender la historia en todos los factores. Y es más, podemos ya remontar desde la época de la megafauna, porque también están los restos fósiles del caparazón del gliptodonte, viajar a la época de los nativos, después a la época de las estancias y llegar al momento contemporáneo. E interactuar, ¿no? Con esto, con el ambiente, con la naturaleza, con la parte cultural también que se vive acá, que es mucha. Bueno, aparte de los alumnos de las distintas instituciones educativas, la invitación está hecha para los vecinos en general, ¿no? Que de repente hay muchos que no deben conocer, ¿no? El espacio. Siempre invitamos a los vecinos, porque esto también es un patio de casa, ¿no? Uno puede venir con amigos, puede venir con la familia a tomar mate, a relajarse. Es especial la naturaleza, la vegetación, las aves, conecta muchísimo con todo, ¿sí? Y vale la pena para tenerlo en cuenta. El vecino tiene un tesoro aquí en la ciudad, más allá del pulmón verde, está abierto a toda la comunidad y está bueno que lo aprovechen. Bien, vos repetí entonces los días, horarios y por supuesto es con entrada gratuita, ¿no? La entrada es libre y gratuita. Los horarios son de 9 a 17 las edificaciones. El parque está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Los horarios de visitas guiadas son a las 10 y a las 14 y 30. Y también está bueno que el vecino que nunca hizo una visita la pueda realizar. Si quiere informarse acerca de los orígenes del lugar, está invitado totalmente a hacerlo. Y también los turistas. Y bueno, ya como dijimos antes, todo lo que es el ciclo lectivo con la escolaridad en diferentes niveles. Ahí estaba entonces Parque Estancia La Quinta. Vamos rápidamente al clima. ¿Cómo va a estar en la jornada de hoy? Las temperaturas en todo lo que es el Valle de Punilla justamente. En Carlos Paz máxima de 30. Vialet Macé también 30. En San Antonio 31.